...quien sería su compañera, fue elegida Almendra Gómez. Además de las Dalinas, el programa estaba conformado por las Cíndelas y los Gold Boys, quienes eran bailarines y ayudantes de las Dalinas. Nubeluz salió al aire el sábado 1 de septiembre a las 8 de la mañana, y tuvo un éxito insospechado, alcanzando niveles de rating extremadamente altos para su orario. Es así como empiezan las presentaciones en las diversas ciudades del interior del país. Luego vendría la internacionalización. Desde noviembre de 1990, Nubeluz ya era emitido en Ecuador, Bolivia, Guatemala, Estados Unidos y Uruguay, y posteriormente llegó a toda Hispanoamérica, siendo reconocido por la revista Rolling Stone como uno de los 100 mejores programas de la televisión mundial. Nubeluz se incorpora al programa una nueva Dalina, Lili Brown, renovando la nube con su alegría y simpatía. Algún tiempo después, la colombiana Xiomara Civile completaría el elenco. El programa vive aún en la memoria de grandes y chicos que esperan volver a bailar y cantar en la nube mágica. ¡Gracias! ¡Gracias!